¡Prepárate! ¡Llega la mejor música! ¡Dilis is out! ¡Radio show! ¡Baila! ¡Oye! Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio This Is House, el programa en el que cada semana te llevamos lo mejor de la música house en sus estilos más elegantes. Vamos a empezar hoy de la mano de Fabio Falton y él nos va a traer un tema excelente, un tema que se llama Let's Get Back to Group, con el que vamos a arrancar esta nueva temporada de nuestro This Is House para este 2023-2024. Tendremos también tiempo de escuchar a Henry Hecking y Reigns con Sweet Freedom en la remezcla de Richard Earnshaw, a The Journeyman y Hannah Kemo con Loving You. Y bueno, luego iremos viendo a ver todo lo que va a sonar en el programa de hoy. 3, 2, 1, This Is House. 4, 2, 3, 2, 1, This Is House. ¡Gracias! 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 Y la música continúa rebasado, ya el primer cuarto de hora, en nuestro espacio Dieses House, ahora de la mano del grandísimo The Journeyman, acompañado por Hanna Kemo, En este Loving You, un temazo Que estoy seguro de que te va a encantar Y seguiremos con más sonidos soulful Más sonidos deep y mucho más Ahora con un house que nos trae Spector Que se llama Love by You Y después escucharemos a iGen Stereo Con un poquito de jacking Y disfrutaremos de su make it funky ¡Suscríbete al canal! I'm losing control, I can't contain it I feel it in my soul I'm losing control, I'm not complaining Come and have it all Oh, silver That is what I see Perfection, we were meant to be I'm always in awe The way you're gone, you're moving Don't need no more Your energy, your soul You're always there You're always there I won't be scared I won't be scared Oh, love in you I won't be scared I won't be scared I won't be scared I was ininf ш pissy I won't be scared I won't be scared I won't be frightened You're always there Oh, love in you I won't be scared Take it slowly and you will see Loving you can be so easy Take it slowly and you will see Loving you can be so easy Loving you is easy Loving you is easy I'm loving you is easy Come find me Gracias por ver el video. 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 Gracias. It's all about the funky beast. Make it funky. Make it funky. Make it funky. Make it funky. It's all about the funky beast. Make it funky. 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 It's all about the funky beast. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 This is how Oh, by the way I love this one Did I mention that? I said I love this one You must understand You're the key The key to your soul The key to your heart Just get put in on Yeah, I don't want to stay Without you I don't want to leave Get it moving Get it all done Sounds good Sounds good It's alright Sounds good It's alright It's alright It's alright It's alright Sounds good It's alright It's alright It's alright ¡Suscríbete! 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 A Agen Stereo con Make It Funky A Ben Banjo, Phil y Denio Con ese Indian Sunset A Lupino con Sound Good, It's Alright A Tooth Sleep con Just In Bumpy Y ahora estás Escuchando a LJ Guru Con su Work La versión del clásico De los Masters at Work Escucharemos también a RMRC Con Haya Y a Riva Star con How It Feels No sé si nos dará tiempo de escuchar algo más Pero yo voy a intentar que acabemos hoy con una Canción de White Ship que me gusta mucho Y que se llama Ta Bueno Ya Otra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, nada, lo que te decía, que quería acabar con esta canción y lo he conseguido. Y te he metido además dos de propina que no estaba previsto que entraran con lo que había, pues han entrado también. Tempting Tribes con Love Makers en la remezcla de Newground Foundation y The Fan Yankees y Akim Raphael con The Fan Evolution. Acabamos con este, está bueno ya, la versión del tema clásico de Albita, de aquel, está bueno ya. Y que nada, que te dejo que ha sido un placer. Oye, por cierto, esto viene por Nervus, es una maravilla. Y te aconsejo que te metas en Traxhours cuanto antes y te lo compres porque es un temazo impresionante. En su día la pinchamos mucho cuando se llevaba el Tecno y ahora pues con House y muy elegante, con ese toque latino. Y nada, que yo te dejo que ha sido un placer estar contigo y recibe el saludo cordial de quien te acompaña Rubén Núñez. Llegan los compañeros de las diferentes emisoras que cada semana emiten nuestro programa. Hablamos en Granada de Radio y Liberis, de Atalfe, Radio Durcal, Onda Loja Radio, Radio Montefrío, Espiral, Radio de Peligros, Radio Saloreña y Radio Santa Fe. En la provincia de Málaga, de Radio Pizarra, La Botelguadalhorce, en la provincia de Sevilla, ahora Radio de Gelbes y las online, pasiónproeldance.com. También nuestros amigos de Queimadas Radio y desde Italia, Radio Monteregaleweb. Lo dicho, hasta aquí el This is House de hoy. Hoy con él empezamos la temporada y a partir de ahora mucha, mucha música House que va a sonar cada semana en nuestro programa. Invitados, entrevistas y muchas cosas más. Quédate con nosotros, sigue sintonizando This is House y ya sabes, todos nuestros canales los encuentras en htps.link.tr.ee Ahí encuentras todos mis canales, todos los enlaces y todos los demás. Así te dejo con el tema, oye, que se nos pasa y no lo escuchas. Y es una gozada. Oye, bien, lo que está pasando, mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando. Está bueno ya, está vamos, está bueno ya. Está bueno ya, está bueno ya. Vamos a bailar que es el día de carnaval. Está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya, vamos a bailar que es el carnaval. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos. Gracias por ver el video.